Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me escuchan? Buenos días, Luz. Buenos días, Ricky. Profesora, buenos días. Buenos días. Gracias. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? A ver, recordando lo que hemos trabajado, que hemos hablado, que hemos dicho. ¿De qué hemos hablado la clase pasada, chicos? Gracias. ¿De los verbos, profesora? Ya, vamos a hablar de los verbos, de los verbos. ¿Qué más? ¿Qué hemos dicho al respecto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡No! ¿Cómo? A ver, ¿qué hemos dicho? ¿Qué es el verbo, chicos? ¿O qué nos referimos al mencionar verbo? Las acciones que se hace, profesora. Las acciones. Muy bien. Las acciones que realiza quién. Las personas, profesora. Los animales también. El sujeto. ¿Ya? El sujeto. Cuando hablamos del verbo, vamos a mencionar qué es las acciones que realiza el sujeto. ¿Sí? Sí, profesora. ¿Cuántos accidentes gramaticales tenía el verbo? Sí. Son cinco, profesora. O sea, son cinco accidentes gramaticales muy importantes que tiene el verbo, tiene la finalidad de qué. A ver, ¿cuál es el primer accidente gramatical que recuerda? Del presente. Ya, el tiempo, el verbo tiene tiempos, ¿no? Sí. El verbo tiene tiempos. ¿Cuáles son esos tiempos? Presente, presente, pasado, futuro, condicionado. Muy bien. ¿En qué se enfoca? Lo que es presente, pasado y futuro, creo que lo comprendemos, ¿cierto? Ya sabemos de qué se hace referencia al tiempo. El condicional, ¿a qué se refiere? ¿A qué nos referimos con el condicional? ¿Las condiciones, profesora? ¿Las condiciones? La condicional va a hacer referencia a que nosotros vamos a condicionar una acción. ¿Cierto? Vamos a condicionar una acción para poder realizar. Realizar. A ver, vamos a poner en prácticas, ya que es la última sesión, lo que hemos trabajado. ¿Bien? 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 ¿anja? Gracias. Están observando mi pantalla, ¿verdad? No se observa, profesora. No se ve a mí. ¿No se ve mi pantalla? Sí se ve que dice docente galán. Sí se ve, profesora, tu pantalla, pero no está compartido. Ahí. Ya, ahora. Ahora sí, profesora, ahora sí se ve. Completa, dice completa las oraciones con la forma adecuada de los verbos entre paréntesis. Ya, a ver, vamos a completar esa forma. Ahí van a tener que variar según el tiempo en el cual se encuentre el verbo. ¿Sí? A ver, dos minutos creo que ya. A ver... No se ve... Gracias. 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 A ver, chicos. Dice, completa las oraciones con la forma adecuada de los verbos entre paréntesis. Tenemos el primero, Luana, su celular en el mercado. Luana perdió su celular en el mercado, profesora. Perdió. ¿En qué tiempo se encuentra? Presente. Presente, profesora. ¿Presente? Pasado, mi. Pasado, profesora. Pasado. ¿Ya? Pasado. Mi papá, una casa de madera. Construirá una casa de madera, profesora. Construirá. ¿En qué tiempo? Futuro. Futuro. Muy bien. Futuro, ¿cierto? Carlos, fútbol en el parque. Juega, profesora. Juega. Juega. ¿En qué tiempo? Presente. Presente. Yo cuento todos los días. Les cuento. Yo le cuento todos los días. 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 Muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces, el verbo, una característica del verbo es que se va a adecuar a qué? Al sujeto. En el accidente gramatí, tal. El verbo se adecuó a ella. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta, sí. Muy bien. A ver, vamos a desarrollar. Ahora, vamos a tocar el tema de analogías. ¿Qué entendemos por analogías? A ver, ¿quién me puede manifestar? Respecto a este término. ¿Y analizar, profesora? ¿Cómo? ¿Se viene a darle algo de analizar, profesora? ¿De analogía? Ya, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más será? ¿A qué nos referiremos cuando hablamos de las analogías? ¿A qué hará referencia? ¿A qué hará referencia? ¿O a qué haremos referencia, mejor dicho? ¿Cómo? ¿A qué hará referencia, mejor dicho? ¿Cómo? ¿A qué hará referencia? ¿A qué hará referencia? ¿Qué es el razonamiento basado en la infancia de matrimonios semejantes o seres y parentes? Claro, muy bien. Cuando nosotros hablamos de las analogías, vamos a hacer referencia al razonamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces las analogías van a ser el análisis, ¿sí? De términos en los cuales nosotros nos vamos a centrar en buscar la relación. No sinónimos, no significados, no palabras que se sobreentiendan, sino aquellos que van a ser para relacionar. ¿Me dejo entender? ¿Sí? A ver. Tenemos, la palabra analogía va a derivar de dos voces griegas, sería ana y logos, que va a dar a entender la definición de una razón conforme. Eso es la analogía, ¿no? Una razón conforme, que va a relacionarse en cuanto a la semejanza o feminidad que va a existir entre dos pares de palabras. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo acá volante y autobús. ¿Qué relación tendrán acá? ¿Y que el volante tiene el autobús, profesora? ¿Cómo? ¿Que el volante lo tiene el autobús, profesora? Ya, muy bien. Exacto, ya vamos a hacer referencia a parte todo. Porque el volante, ¿qué es? Parte del autobús, ¿cierto? Es un elemento de... Sí, profesora, parte todo. Ahora, luego tenemos timón, barco. Ahí también tenemos una relación de parte toda, ¿cierto? O podría colocar quizás volante-barco. No, profesora, ya no sería parte de mi parte. Exacto. Ahora, recuerden que el momento de nosotros tener un ejercicio, siempre vamos a tener ejercicios en par, ¿ya? En par. Sí, entonces la relación que nosotros volvemos a buscar siempre va a ser en base a un par de palabras. Mejor dicho, a dos palabras, ¿ya? Esa es la base. Ahora, hay tipos de analogías. Vamos a tener analogías simétricas y analogías asimétricas. Cuando nosotros hablamos de analogías simétricas, vamos a hacer referencia a analogías que se van a relacionar rápidamente, ¿no? Que van a tener algo en común y que yo voy a poder identificarlos muy rápido. Por ejemplo, las analogías de sinonimia. Palabras, vamos a encontrar palabras que dentro del par de palabras, o par base, mejor dicho, que se le denomina, vamos a encontrar sinónimos, van a ser palabras que van a tener sinónimos, o van a ser sinónimos entre sí, ¿ya? Luego tenemos las analogías complementarias, o por complementariedad, ¿no? Que van a ser palabras que se van a complementar uno tras otro, ¿no? Por ejemplo, el hambre, con comer. El hambre, ¿con qué se complementa? ¿Con qué se sacia? Con comer. Entonces, ¿qué tipo de analogía es? Analogía complementaria. Luego tenemos las analogías cogenéricas. ¿A qué se hace referencia? Tiene mucho que ver quizás con lo de la sinonimia, pero no solamente sinónimos, ¿no? Las analogías cogenéricas van a ser aquellas que van a tener un concepto, ¿no? O mejor dicho, que van a pertenecer a una misma clase gramatical. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, me parece serenos y calma. Entonces, ¿qué son sinónimos? Pero si yo te pongo, por ejemplo, barrer, correr, ¿qué son? ¿Barrer y correr? ¿Será sinónimos? ¿Sinónimia? ¿Será sinónimos? ¿Qué serán, chicos? O, por ejemplo, saltar, correr. ¿Qué serán, chicos? ¿Complementaria, profesora? No, ¿qué tipo de palabras son? ¿Qué tipo de palabras son? ¿Qué tipo de palabras serán saltar, correr, jugar, verbos, 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 exacto. O sea, eso se refiere las analogías cogenéricas. Las analogías cogenéricas se van a centrar en que vamos a tener palabras que pertenezcan a una misma clase o categoría gramatical, que sean del mismo campo semántico, se lo podría decir. ¿Ya? ¿Me dejo entender? No te vayan a confundir. Analogías de sinónimia, la analogía de sinónimia van a ser palabras que son sinónimas. Analogías cogenéricas pueden ser sinónimos, antónimos, verbos, sustantivos. O sea, pues, hace referencia a que las palabras que me aparezcan pertenezcan a una misma clase o categoría gramatical. ¿Sí? ¿Está ahí claro? No, claro. Muy bien. O sea, eso me va a pasar bien. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora, tenemos las analogías asimétricas. La mayoría que vamos a tener van a ser analogías asimétricas, ¿sí? De causa-efecto, de ubicación, inclusiva, de intensidad. Van a ser diferentes términos, por ejemplo, ¿no? De intensidad puede ser fuego, incendio, por ejemplo. De causa-efecto puede ser, por ejemplo, cuando nosotros decimos, puede ser kilómetro, velocidad, por ejemplo. ¿No? Entonces, causa-efecto, ¿no? O, por ejemplo, puede ser cuando nosotros vamos a comparar dos relaciones causales, ¿no? Por ejemplo, que nosotros digamos, chispa-fuego, ¿no? La chispa que provoca fuego. O, por ejemplo, inundación-destrucción. ¿Qué provoca una inundación? Provoca una destrucción. O, por ejemplo, el fuego, ca-calor. El chiste, risa, por ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de analogía estoy haciendo ahí? Analogía de causa. De causa-efecto. ¿Bien? Luego, inundación, por ejemplo. De ubicación nos vamos a centrar en el hecho de manifestar, ¿no? La ubicación de algún lugar, de algún centro cultural, ¿cierto? Especificando. Por ejemplo, cuando yo digo Chavín-Ancash, ¿cierto? O Ancash-Chavín. ¿Qué estoy indicando? Que Chavín se encuentra en Ancash-Pruzá. Exacto. ¿Ya? Entonces, ubicación. Sí. Y luego, secuencialidad, por ejemplo. Secuencialidad indica, por ejemplo, lunes, martes. Que el lunes está después martes. Exacto. Es una secuencia. ¿Ya? Es una secuencia. Luego tenemos, ¿sí? O posición o antoninia, ¿no? Que es similar a lo de los sinónimos. La diferencia, ¿cuál es? Que nos va a parecer antoninia, ¿no? El par de palabras van a ser antoninios y ya no sinónimos. ¿Cuál es la particularidad de esto? De estos ejercicios que nosotros debemos de verificar en estos ejercicios, no el significado, sino el tipo de relación. ¿Ya? Lo que yo debo de identificar es qué tipo de relación existe en el par de palabras. ¿Ya? Muchas veces lo que veo en el error que están realizando, que es decir, los ejercicios, veo de que lo que ubican es significado que tenga algún tipo de relación con la palabra que está en el par de palabras. Y ahí prácticamente se está cometiendo un error, ¿no? Y tu ejercicio va a estar mal desarrollado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que se busca es el mismo tipo de relación, más no con la palabra, que tenga que ver con la palabra. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. A eso entonces nos referimos. Ahora, las partes de una analogía. Una analogía va a contar con ciertas partes que nosotros debemos de tener en mente. Y veo también que en el módulo tienen un examen referente a ello. ¿Ya? Tiene tres partes básicas, la analogía. Tienes par base, par análogo y las alternativas. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. El par análogo se representa como la respuesta del ejercicio. El par base es en cuanto en lo que se va a basar el ejercicio, ¿no? Las palabras normalmente que van a aparecer en el par base son palabras resaltadas, ¿no? O en mayúsculas. Ese es el par base, que gira en torno a él, los el ejercicio. ¿Me dejo entender? A ver, Yedi, apagamos el micro, por favor. Gracias. Muy bien. Y el par análogo es la respuesta, ¿no? Se le denomina par análogo, a la respuesta del ejercicio. Y las alternativas o distractores, ¿no? A diferencia del par análogo, ¿no? El resto son los distractores, que quizás te van a aparecer como cambio de relación, una relación al revés. Entonces, lo que tú siempre te debes de centrar es buscar la misma relación que hay en el par base. Todo gira en torno al par base, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo hora, día. ¿Qué tipo de analogía será? ¿Qué tipo de relación habrá? ¿Qué tipo de analogía, qué tipo de relación hay en él? ¿Qué tipo de relación habrá en esta analogía que les estoy presentando? ¿Los tiempos, profesora? ¿Tiempos? ¿Será de secuencialidad, sinónimos, antónimos? ¿Se llama ni más, profesora? Secuencias. Secuencia, ¿cierto? Secuencialidad. Entonces, eso es lo que yo debo de buscar también en mis demás ejercicios, ¿cierto? De secuencialidad. En mis alternativas. ¿Sí? Es así como yo debo de desarrollar, pero recuerden de identificar correctamente sus padres, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, relación de sinónimos, tenemos foro en extranjero, respeto, consideración. De antónimos, aspereza, sabidad, simpatía, antipatía, agente característica, que hace referente a leche y su característica de la leche. Agua incolora, género especie, por ejemplo, ave, ave, canario, pez, 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 rey, continente, contenido, cofre, ¿qué contiene? Contiene un tesoro, alcancía, monedas, objeto, lugar, ¿no? La lavadora, por ejemplo, ¿dónde se encuentra? En la lavandería, el teléfono, ¿dónde se encuentra? En la oficina. Entonces, son diferentes tipos de relaciones, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Todavía me explico. Muy bien. Entonces, en base a lo que les acabo de explicar, vamos a desarrollar estos ejercicios de acá, ¿ya? Les doy unos minutos para que ustedes lo puedan desarrollar. Gracias. 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 Muy bien, chicos. ¿Terminaron? Si necesitan más tiempo. ¿Me confirman, por favor? Ya terminé, profesora. A ver. ¿Qué debemos de hacer en un ejercicio de analogía? primero identificar el tipo de ¿ya? En oro metal ¿qué tipo de relación tenemos? ¿Coco, palmera, profesora? No, ¿qué tipo de relación? ¿Cuál es el tipo de relación que tenemos ahí en oro metal? ¿Sinónimo, profesora? ¿Serán sinónimos? A ver, ¿quién más lo desarrolló? Oro metal Cogenéricas, Miss ¿Serán cogenéricas? ¿O será gente característica? Características, Miss Agente característica Ahí vamos a tener Agente característica ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Cuál es la respuesta ahí? La, profesora La ¿Qué nos dice la ¿Qué nos dice la, a ver? No sé, Miss ¿Coco, palmera será? O tomate vegetal Ahí te está dando una característica del oro, ¿cierto? Sí Muy bien, entonces El coco Nace de una palmera No es una característica ¿Puede ser tomate vegetal? Claro Es la única Alternativa Correcta ¿Cierto? Sí Muy bien Trompa Elefante ¿Qué será? Trompa Elefante ¿Qué tipo de relación hay? Característica ¿Será característica también? ¿La trompa es una característica del elefante? ¿O es parte del elefante? Parte del elefante, profesora Es parte todo La trompa es parte del elefante Y el elefante es todo ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? La A ¿Escama, pez? Es cama, pez La B, profesora ¿Pico, pájaro? ¿Pico, pájaro? El pico es parte del pájaro Claro Muy bien Muy bien Entonces, ¿sería pico, pájaro? ¿Ya? Lima, Perú ¿Qué será? Lima, Perú ¿Qué tipo de característica es? Métricas Ubicación Ubicación Entonces ¿Cuál sería la respuesta? La B, profesora La B París, Francia Puede ser Quito, Ecuador Barcelona, España Milán, Italia El Cali Quito, Ecuador Quito Ecuador ¿Y por qué no el resto? ¿Por qué no el resto? ¿Por qué no el resto? ¿Dónde dice Lima, Perú Lima es la capital Y Quito es la capital de Ecuador Milán Ya, pero hay otra razón por la cual yo no puedo elegir las demás ¿Por qué? ¿Cuál será el motivo o la razón? Hay una razón que llega que está ubicado en Sudamérica Sudamérica Ya, y todo lo demás está en Europa ¿Sí? Ahí también ¿Sí? Muy bien Entonces esa es la razón Siguiente Tenemos calor fuego ¿Qué es? ¿Qué tipo de analogía es ahí? ¿Qué tipo de analogía Causa y efecto será? Sí, profesora Causa y efecto Ya, a ver Vamos a ver Calor ¿Qué provoca? El fuego ¿Cierto? ¿Cuál sería ahí? ¿Cuál de las alternativas cuenta con la misma y con el mismo tipo de relación? El frío y hielo ¿Qué tipo de relación? Frío y hielo Ya, puede ser o será el hielo provoca frío Porque recuerden que la relación está calor ¿Qué provoca? El calor ¿Qué provoca? Fuego ¿Cuál sería? ¿El nieve provoca sudor? ¿El otoño la sequedad la destrucción la desolación premio esfuerzo ¿El frío es provocado por quién? ¿Por el hielo? ¿Por el hielo? ¿Por el hielo? ¿Otoño se queda frío hielo? ¿Ya? Porque debe de cumplir el mismo tipo de relación ¿Ya? Muy bien Siguiente dice Chef Profesora ¿Y qué tipo de relación tenemos? ¿Qué tipo chicos? Chicos a ver recuerden que de acuerdo a la participación está siendo registrada o sea la insistencia chicas hay que participar tengo dos nada más en esta participación La A La A La A A ver ¿Qué nos dice la A? Abogado juzgado Ya pero ¿Cuál es el tipo de relación que tenemos? Recuerden primero el tipo de relación Congénita Eugénita será Chef Profesor ¿Qué son? ¿Relá? O mejor dicho Profe Profesión Profesiones Profesiones ¿Sí? Profesiones Entonces yo debo de buscar también Profesiones La C Profesora Médico Clínica No Ahí sería función pues porque el médico ¿Dónde se encuentra? En la clínica Ah Sí Profesora Pero ahí ambas posiciones La B Juez Abogado Juez Abogado Claro Muy bien Es la que más se adecua ¿Cierto? Sí Profesora Juez Abogado Muy bien Muy bien chiquitos Entonces Ahora Margarita Gardenia ¿Qué son? Flores Flores Alpón Águila ¿Será la relación? Sí Profesora ¿Será? León Gato Rosa Tulipán Caballo Llego Abogado Rosa Tulipán Rosa Tulipán Es el tipo de relación Maluma Hawái Yatra ¿Qué es ahí? ¿Qué tenemos? Tenemos Cantante Canción Cantante ¿Qué más? Entonces De Yatra ¿Cuál sería? Ese es otro tipo De relación Despacito ¿Será despacito? Despacito Canta Luis Fonsi Maluma Hawái Entonces Yatra Sutra Sería Ese es otro tipo O un tipo De ejercicio Que nosotros Tenemos También Que es una secuencia ¿Te parecen? Tres ¿Ya? Luego tenemos Naranja Vitamina K Este es otro formato De ejercicio Pero por ejemplo Tengo que buscar La naranja ¿Qué vitamina tiene? Y vitamina K ¿Quién lo tiene? Que va a ir ya Con la relación Con la misma Alternativa ¿La D? La D Naranja Vitamina C Y vitamina K Lo tiene el que ¿Cierto? Es ese tipo De relaciones ¿Ya? Muy bien Hasta ahí chicos ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? El único que no llega a entender Profesora Es la pregunta 7 La pregunta 7 Ah ya Les decía Ese es un tipo De relación Que vamos a encontrar De 3 ¿Qué quiere decir? Es cantante Canción Cantante ¿Y qué me falta? Su canción Ese es un tipo De relación Como las sucesiones Similar a ello ¿Ya? Ya aprobado Muchas gracias Muy bien chicos Entonces si no hay consultas No hay dudas Nos quedamos ahí Y nos vemos En una siguiente clase Cuídense mucho Tú